pero es que en algún momento si no lo han hecho ya sacarán un artículo sobre eso los ecologistas se quejan de animal crossing porque está fomentando de la destrucción del ecosistema buenas cuántas campañas para dejar a un videojuego como algo malo habremos visto a lo largo de nuestra vida prácticamente con todo gran juego siempre suele haber una campaña en contra sea de una parte de otra eso acaba pasando en todas y cada una de las plataformas siempre acaba habiendo una campaña que intenta desprestigiarlo que intenta dejarlo en mal lugar será mayor menor o lo que sea pero siempre suele haber cierto movimiento en plan no me gusta el juego no me gusta su creador no me gusta tal cosa vamos a tirar mierda pero por gusto pero por sencillamente gusto y bueno lo dicho nada nuevo nada nuevo es algo que pasa en todos los sectores pasa en los videojuegos pasa en el cine pasa en la literatura pasa en la política pasa en absolutamente todos los ámbitos de la vida en el mundo de los videojuegos de verdad que he visto campañas surrealistas he visto campañas surrealistas y sacar polémicas y chorradas pero de donde no había nada de donde no había absolutamente nada pero lo de animal crossing lo de animal crossing ya ha llegado a tal grado de surrealismo que yo no sé ya cómo definir eso hemos visto que metacritic sufrió lo que fue el llamado redium bombing que pusieron un montón de críticas los usuarios los usuarios empezaron a ponerle ceros y uno por absolutamente por absolutas majaderías hay un comentario que todavía está ahí en el que consiste básicamente en ponerle un cero y decir no tiene nada más el comentario todavía no lo han borrado ese comentario cuenta para la nota media del videojuego según los usuarios 8 no se metacritic 8 no se poneos las pilas de verdad pone un poquito las pilas bien aparte de por supuesto los comentarios que criticaban al juego en plan no es que sólo puedes tener una isla sólo puedes no sé qué no puedes tener más islas no sé qué no sé cuánto y lo dicen de manera tan ancha y lo dicen de manera tan ancha es que sólo puedes tener una isla que podría ser mejor que tuviera más islas pues sí podría ser mejor que tuvieras más islas y además que sería una buena opción pero no para cascarle un cero en vez de cascarle un 9 cascarle un 8 pues le casca un 7 o le casca un 6 pero un 0 porque no se puede tener más islas y además un copia y pega un copia y pega uno detrás de otro es que sólo puede haber una isla es que sólo puede haber una isla sólo una isla sólo puede haber una isla en esa isla yo llevo 85 puñetera horas y porque no puedo jugar ahora más tiempo porque estoy con otros videojuegos y con otras aficiones como el cine pero aún así 85 puñetera horas tengo partes de la isla sin decorados ninguno porque el juego tiene de posibilidades impresionantes puedes hacer de cosas pero vamos para para aburrirte no tienes para aburrirte no tienes es un juego al que le puedes echar 500 horas y siempre puedes ir mejorando alguna cosa ya es algo que seas un maquinote y en cosa de 80 horas te lo puedas hacer todo y tener una isla en la que ya no te quepa un alfiler pero sólo se puede tener una isla eso es para criticar de acuerdo pues lo dicho hemos visto campañas así de absurdas así de absurdas la hemos visto un montón de veces luego la campaña surrealista de la prensa sacando artículos con titulares muy tendenciosos pero que muy muy tendenciosos diciendo desnudos en animal crossing cuidado hay desnudos polémica por los desnudos en animal crossing luego te mete y es que una serie de padres se han quejado de que algunas estatuas clásicas y algunos cuadros y todo eso pues como por supuesto la cultura clásica de la era del renacimiento y todo eso y anterior a ello las esculturas griegas y tal pues tienen desnudos y eso era polémica en serio es tremendo y luego por supuesto lo que fue aquel maravilloso artículo que lo repitieron todas las páginas una detrás de otras a ver una pelea por quien ponía el titular más tendencioso tráfico de drogas en animal crossing cuidado 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 chicos no no compréis a vuestros hijos el animal crossing que hay tráfico de drogas te metías ahí y resulta que es que no simplemente que es que el algoritmo de facebook estaba como considerando que los de los hierbajos cada vez que de los grupos de animal crossing se hablaba de cambiar o vender hierbajos pues consideraba detectaba que eso estaba mal y le metía pues el strike el aviso y lo que sea a esos grupos porque básicamente los hierbajos es un es un elemento que ha habido siempre en animal crossing pero que en este caso pues puedes comprar vender y todo eso bueno comprar con venderlo o utilizarlo para fabricar ciertas cosas de acuerdo y de eso hicieron artículos hablando de tráfico de drogas estupendo por parte de la prensa estuvieron a un nivel estupendo eso sí la venta del videojuego lo había intentado pero no habéis podido de verdad que lo habéis intentado lo habéis intentado pero es que ya el colmo del surrealismo es cuando estamos hablando ya de peta esto seguramente lo leerías ayer en trending topic estuvo durante en twitter durante bastantes horas porque es que de verdad fue totalmente surrealista paso a leer en hobby consola en lo que es la información un poco para ir desarrollando lo que son los temas porque de verdad es surrealista no lo siguiente a surrealista lo siguiente a surrealista dice así el titular lo que dice peta se manifiesta contra la pesca en el museo de animal crossing new horizons leo lo que es el primer párrafo peta la asociación por los derechos de los animales más grandes del mundo parece estar incómoda ante animal crossing new horizons el juego de nintendo switch estrella absoluta de esta temporada no podía ser más blanco e inocente pero eso no ha impedido a peta lanzar protestas contra la pesca en el juego lo dicho he visto campañas surrealistas a la hora de hablar mal de videojuegos pero lo que está pasando con animal crossing el surrealismo lo están llevando ya a otro nivel a otro nivel y de verdad que estamos hablando de peta la mayor organización del mundo en favor de los derechos de los animales los que se supone que más luchan por los derechos de los animales han sacado tiempo mira que le están pasando atrocidades los animales en diferentes partes del mundo aquí en españa que en españa tenemos una cultura popular en la que muchos podéis estar a favor yo no de lo que es la tauromaquia para lo de hacer un espectáculo pagar entradas para ver cómo acribillan a un animal a mí me parece lamentable a día de hoy ya aquí le parezca bien y todo eso yo no me meto con él cada cual tiene sus argumentos y sus cosas yo ahí lo dicho no voy a entrar no voy a entrar pero si quieren luchar contra eso pues lo dicho tenéis el tema es aquí en españa tenéis ese tema en parte de latinoamérica tenéis ese tema en el país donde estáis viviendo con otro tipo de cosas con el maltrato animal allí tenéis ese tema en asia en asia el tema allí con los animales de verdad no os podéis hacer la idea de las barbaridades que se le hacen allá los animales de eso no digamos nada de eso no digamos nada hablemos de animal crossing porque porque es tendencia porque si no nadie habla de nosotros así de sencillo así de sencillo y es que de verdad los argumentos que dan son muy muy surrealistas pero que muy surrealistas dice así así publicaron en tiktok un vídeo corto en el que se ven a varios manifestantes virtuales colocar carteles frente al museo del juego que ponen vaciar los tanques los peces pertenecen y los peces pertenecen al océano para quien esté un poco despistado despistada estamos hablando de un videojuego esto no está pasando en la realidad es así esto no está pasando en la realidad por si alguien se ha perdido un poco con este tema y es que una de las actividades principales de este simulador de vida es pescar peces y otras criaturas marinas en ríos y en el mar que puedes vender para conseguir dinero y donar al museo donde se exhiben en tanques como en el acuario vivos por supuesto que ni siquiera ya estamos hablando de matar animales es que ya ni siquiera estamos hablando de matar animales es tremendo y lo mismo con el tema de los insectos que también se han quejado del tema de los insectos que no debes de cazar insectos para llevarlos al museo que insisto también los cazas vivos también los cazas vivos si lo metes ahí en el museo que por cierto tiene un entorno natural para ellos solos pero insisto que estamos en un videojuego y que estamos en un videojuego es que de verdad no puede ser una empresa seria no puede ser una organización seria y tomarte esto en serio de verdad lo siguiente que va a ser de verdad lo siguiente que va a ser poneros mascarillas en animal crossing que si no vais a contagiar a los animales que están por ahí lo que son vuestros vecinos que si son animales pero se comunican y tienen la forma de seres humanos digo lo que es el habla las actividades que hacen y todo eso igual que los seres humanos es decir poneros mascarillas no vayas a contagiarle el puñetero virus de verdad es que son cosas tan absurdas sigo con lo que es el texto que dice así sin embargo parece que peta no está conforme con el trato que se hace de los peces y en el vídeo se puede ver como los manifestantes recorren por el vestíbulo del museo gritando que los liberan ante el pobre sócrates dueño del museo que no puede hacer nada que de verdad lo dicho como se puede sacar tiempo que se supone que hubi con solas como recorrer esta información pero he leído varios artículos más en donde si dicen que también han hecho una guía de que no debes cazar a lo que son los insectos yo no sé cómo viven esa gente como son sus instalaciones yo que se le preparan barbacoas a los saltamontes no lo sé pero bueno lo cierto es que es difícil tomarse esto como una queja seria contra el juego y más y más como una maniobra de concienciación tomando como ejemplo un juego muy popular es que tampoco me vale hijo mío de verdad tampoco me vale insisto tú quieres hacer maniobra de concienciación si esto vete a los países donde hay una y un exagerado maltrato animal que sobrepasa todos los límites de verdad que os podéis pensar sobrepasa todos los límites y lucha allí contra eso no tires mierda sobre un videojuego de manera directa o indirecta para hacer este tipo de cosas porque lo dicho si nos ponemos por esta regla de tres en el final fantasy 7 no utilicen materia porque estáis utilizando la energía del planeta estáis malgastando los recursos sois peores que sin ra y de verdad las tonterías que creer últimamente y lo dicho en el mundo de los videojuegos chorradas así hemos leído un montón que si los videojuegos son los que incitan a nuestros jóvenes a la violencia lo mismo que en el cine el cine también incite la violencia la lectura eso no eso no la lectura no incita la violencia aunque haya desde tiempos inmemoriales novelas donde se toma como natural el maltrato a la mujer lo que es el asesinato y ese tipo de cosas eso no los videojuegos y el cine sí y lo mismo con el tema de los animales siempre no falla no falla el conejillo de indio siempre el videojuego y no en el otro caso el cine ya sabéis que en el cine se han llegado a quejar incluso de los animales digitales de los animales hechos de manera digital no los maltrate y no ya sabemos que no son de verdad pero hay que concienciar gente que ficción hijo mío de verdad que los videojuegos son ficción que no están pasando de verdad que concienciación ni que le echen no tenéis de verdad plataformas y formas de hacer las cosas que de esta manera y lo dicho siempre contra el juego de turno siempre lo dicho campañas chorras siempre contra los mismos tipos de juegos siempre acaba pasando lo mismo hace poco también hubo polémica con el de las of us 2 por no sé qué historia de los perros lo dicho siempre las mismas chorradas una detrás de otra y bueno dice propusieron una guía para vivir la vida en animal crossing de forma vegana no pescar ni cazar bichos ves hobby consolas como si dijeron lo de los bichos no colocar casetas de perros en la que por cierto no hay perros no es que la guía dice eso no coloquéis casetas de perros pero es que en ningún momento se ve ningún puñetero perro se ve una cadena un plato con agua y todo eso pero es que no hay perro no lo vemos yo al menos no lo he visto yo no he visto al perro de animal crossing yo no sé ese es como yo soy el de los morancos a ese a ese personaje no se le ha visto la cara pero bueno ni vestir tejidos de animales y en aquella ocasión peta alabó el juego de nintendo comentando que al poblar su isla con animales como ovejas venados conejos y todo eso personalidades fuertes nintendo refuerza el hecho de que los animales son individuos lo dicho en un momento dado animal crossing era objeto de alabanza ahora de repente no que hacéis peces en animal crossing básicamente no disfruté del videojuego básicamente el reto que tiene que ser jugar animal crossing siguiendo esta guía que han creado tiene que ser la re hostia de verdad lo que lo esté jugando o quienes lo esté jugando de verdad pensar llegar al punto en el que estáis ahora en el juego sin haber cazado bichos sin haber pescado peces y sin haber seguido adelante por supuesto con lo que es el museo porque tiene cuatro secciones de las cuales dos requieren de caza de animales es que es otra cosa que me fastidia mucho una cosa en la defensa de los animales y otra el veganismo tú puedes estar a favor de la defensa de los animales y comer carne que eso es una cosa que más de uno todavía no le entra en la cabeza tú puedes defender que a un animal no se le maltrata de manera innecesaria pero es que está en la naturaleza de los seres vivos que al menos sean omnívoros o carnívoros por supuesto el comerse unos a otros eso es así que por mucho que hayamos avanzado en el racionamiento y tal nuestro organismo nos lo pide es natural natural no pasa absolutamente nada diferente es lo dicho que se maltrata un animal de manera innecesaria por gusto por espectáculo por ese tipo de cosas contra eso es con lo que hay que luchar contra ese tipo de cosas pero es que de verdad yo os lo digo hacer esto hacer esto de verdad a uno no lo convierte en menos animalista a uno no lo convierte en menos animalista el veganismo y el animalismo no necesariamente tiene que tener de la mano ir de la mano aunque sean muy cercano es que la verdad no se ven tanta chorrada me lo he dicho siempre los mismos conejillos de india el cine los videojuegos los videojuegos y el cine siempre la misma chorrada impresionante de hecho os invito a que en la caja de comentarios opinéis sobre este tema y todo eso yo voy a terminarme aquí el espete que este me lo voy a terminar y lo dicho participaré con vosotros y vosotras si puedo en lo que es insisto en la caja de comentarios y os invito a lo que os invito siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos pero insisto tomaros el reto de jugar animal crossing como dice esta gente es un reto mayor que pasarse el típico dark souls el sekiro yo sé que yo que sé cualquier juego que os imaginéis de verdad tiene que ser más fácil que seguir a animal crossing con las pautas que está dando esta gente existo es que es tremendo de verdad la mayor organización del mundo en defensa de los derechos de los animales y se para hacer y se para hacer esto lo dicho que disfruten mucho de los videojuegos ostia imaginaros imaginaros de verdad mira ya cortó el rollo